Necesario incrementar el personal de supervisión en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado para vigilar que tanto los patrones y los propios trabajadores cumplan con las normas de seguridad e higiene para evitar que se sigan dando accidentes dentro del trabajo. El incremento de los accidentes de trabajo en lo que va del año ha sido cerca de 20 personas que han fallecido a causa de accidentes laborales. La legisladora lamentó esta cifra. La diputada señaló que desde el Congreso del Estado ya se encuentra en análisis una iniciativa de ley para que los municipios tengan la facultad de vigilar y denunciar a las empresas que no cumplan con la norma de higiene y seguridad que obliga al patrón a dotar de equipo de seguridad a los trabajadores. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.